El gobernador Mauricio Vila-Dosal entregó a la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán 234 nuevas unidades equipadas con la más alta tecnología, con lo que suman ya más de 2.200 vehículos otorgados durante esta administración para fortalecer las labores y capacidades de la corporación en beneficio de las y los yucatecos. Desde el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán siglo XXI, el gobernador y el titular de la SSP, comandante Luis Felipe Zayden Ojeda, pusieron al servicio de la Secretaría 211 patrullas y 23 motos que ayudarán a incrementar el patrullaje, supervisión y monitoreo en las colonias, carreteras y puntos de colindancia del Estado, brindando así atención rápida y oportuna a la ciudadanía. En este sentido, Vila-Dosal también hizo entrega de 45 cámaras de solapa para los elementos policiales, los cuales vienen equipadas con tres cargadores múltiples. El gobernador recordó que las patrullas de la SSP recorren 450.000 kilómetros diariamente y consumen 36.000 litros de gasolina, pero dijo no hay nada más caro que no tener seguridad y por eso esta inversión en la policía genera todos los días tranquilidad y paz a las familias yucatecas, así como desarrollo económico. Además, precisó que en su gobierno se ha incrementado el presupuesto de la SSP, por lo que para el próximo año serán 3.263 millones, lo que representa un incremento del 111 por ciento. A través del programa Yucatán Seguro, recordó que se incrementó el número de cámaras de biovigilancia a casi 7.219 arcos lectores de placas, un nuevo centro de monitoreo C5I, la adquisición de cuatro lanchas, un helicóptero considerado el mejor equipado de toda Latinoamérica, cuatro Black Mambas y vehículos blindados. Noticias Teleplay.